Oye, ¿es mala? ¿Qué opinas? ¿Cómo? Yo digo que... Pero de arriba dice que aunque suene, con lámina es buena. No, 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 pero si sacas, ¿cómo se suena? No, arriba, arriba. Si suena es mala. Aparte, si suena es mala. Si suena es mala. Aparte, si no suena es mala. Si no suena es mala. O sea, es que hay partos que no tienen lámina, ¿no? Por ahí, si no suena es mala. Es una maluca. Ya, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya. Sí, ya. La palabra es mala. Se mueve. Como no está ahí. No puede ir. Es el fuego. Es porque se mata. O sea, dice la tibia normal no es pérdida. Ahora no puede. Pero siempre se mata y ya está. Bien, sí. ¿Se muerda? ¿Se muerda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!